Lección número 3. Ejercicio número 3. Ta'amal ma yali. Ta'amal. Analiza, considera lo siguiente. Tenemos un ejemplo de una oración verbal. Comienza con verbo. Dice, yalaza atalibu. Yalaza atalibu. Se sentó el estudiante. El verbo está en tiempo pasado. Yalaza atalibu. Nos dice el autor, juna, quiere decir aquí, en la oración fe'lía, en la oración verbal, la palabra atalibu se denomina en gramática al fa'il. Fa'il, ¿por qué? Porque es el que hace la acción del verbo. Atalibu fa'il. Fa'il es el nombre con el cual se denomina gramaticalmente al sustantivo que hace la acción del verbo. Se llama fa'il. Entonces aquí fa'il es atalibu. Nos dice después, al fa'ilu, yataqaddamahu, yataqaddamuhu. Entonces dice, yataqaddam es que se adelanta. Este es un verbo. Taqaddamah, yataqaddam. Un verbo de cinco letras. Pero tiene el prefijo verbal ya, ya que se refiere a al fa'il. Al fa'il, yataqaddamuhu, fi'lun mabniyun. O sea, el hu regresa aquí al fa'il. Yataqaddamuhu, se le adelanta. ¿Qué cosa? Fi'lun mabniyun. Yataqaddamuhu. Yataqaddamuhu fi'lun. El verbo, y este es el que hace la acción. Y el hu regresa a la palabra fa'il. Se le adelanta fi'lun. Fi'lun mabniyun. Un verbo construido lilma'lum. Lilma'lum es la forma activa. Entonces aquí vemos el verbo. Está en forma activa. Yataqaddamuhu, quiere decir que va primero. Se le adelanta al fa'il. Entonces es la posición del verbo. Se le antecede al fa'il. Por eso es una oración fi'lía, porque comienza con un verbo. Y posteriormente viene el fa'il. Eso es lo que sucede en una oración de forma activa. Nos está diciendo en esta explicación. Entonces dice, Yataqaddamuhu fi'lun mabniyun lilma'lum. Dice que se le adelanta al fa'il. O va primero el verbo en forma activa. Después nos da otra oración. Y dice, Su'ila. Atalibu. El verbo su'ila está en forma pasiva. La forma activa sería, Sa'ala. En tiempo pasado. Sa'ala. Que es el verbo preguntar. Y aquí está en forma pasiva. Y al ponerse la U de primero y después la I. La I no puede ir sobre el alef en la parte de escritura. En la escritura. Sino que se cambia por una ya. Se va al alef. Y el hamsa queda sobre una ya que se puede unir con el lam. Entonces queda así. El ya y el lam. Y el hamsa encima de la ya. Y aquí tiene vocal I. Y no puede ir sobre el alef. Esto después lo vemos en la clase de escritura. Entonces dice, Su'ila. Su'ila. Atalibu. Fue preguntado el estudiante. Huna. La palabra talib. Dice, Atalib. Se denomina en gramática. Na'ibu fa'ilin. El otro era fa'il. Este es na'ib. Na'ib significa como sustituto. Que toma el lugar de él. Entonces nos dice que se llama na'ib al fa'il. Na'ibu fa'ilin. Dice después. Na'ibu fa'il. Yataqaddamuhu. Fi'ilun mabniyun lil majhul. Aquí entonces nos está diciendo que también. En la posición que debe llegar. En la forma pasiva. Es igual que en la activa. El verbo. Yataqaddamuhu. Quiere decir que se le antecede al. Al na'ibu fa'il. Al sustantivo. Que hace la acción. Que es donde recae la acción. Entonces es el mismo orden de la forma activa que la pasiva. El verbo se antecede al. A la forma activa al que hace la acción. En la forma pasiva donde recayó la acción. Eso es lo que nos quiere decir. Vamos entonces con el número cuatro. Dice el ejercicio. Ibni. Ibni. Que es el verbo. Que ya lo expliqué. Construye. Al af'al. O en este caso construye o conjuga. Construir es más acertado por el verbo. Construye al af'al. Los verbos. Al atia. Siguientes. Lil majhul. Lil majhul. El majhul dijimos que era algo desconocido. Que no se conoce. Y esa es la forma activa. Ya que no se conoce quien hace la acción. Entonces. Ibni al af'al al atia ta lil majhul. Dice aquí. Láhid. Láhid. Láhid es que estén presente. Láhid. Quiere decir. Ten presente. Una forma imperativa. Del verbo. Láhada. Que es tomar atención. Estén presente. Estar. Tener. Considerar. Láhid. Tomar nota. Láhid. ¿Qué cosa vamos a tomar nota? Anna. Que es ciertamente. Al fi'la. Anna al fi'la. El fi'l. Al ma'pniya. Al fi'l al ma'di. Está diciendo el verbo en pasado. Lil al ma'pniya. El construido. Lil majhul. En forma pasiva. Dice. Toma nota. Que el verbo. En forma pasada. De forma pasiva. Estamos hablando del verbo en tiempo pasado. Dice. Yuk saru. Yuk saru. Quiere decir que. Viene la vocal kassara. Yuk saru. Quiere decir que se pone kassara. Ma'kabla. 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 Antes. Qabla es antes. Dice entonces lo que está antes. Ajirihi. Antes de la última letra. Ajirihi. Este hi. ¿Verdad? Regresa al verbo. Al verbo. Fi'l. Ma'kabla. Ajirihi. Antes de su final. Entonces. Nos está diciendo que. En la forma pasiva. La letra que va antes de la última consonante. Se le pone la vocal i. Como en este caso. Su'ila. El verbo su'ila. Esta es la última letra. Consonante. Y la vocal anterior. Yuk saru. Quiere decir que se le pone kassara. Vocal i. Wa'yudammu. De la letra dhamma. La vocal dhamma. Que es la u. Wa'yudammu. Kullu mutaharrikin. Y se le pone dhamma. A toda. Consonante. Que lleve vocal. Qabla hu. Qabla hu. Entonces. Todo lo que venga. Antes. De la i. Toda consonante. Que tenga vocal. En este caso. La sin. Se le pone. Dhamma. Entonces. La que va. Antes del final. I. Y la que va. Antes de la i. Que todas tengan vocal. Se cambia a. U. Ok. Esas son las dos. Normas. Para construir el verbo. Mapnidion. El machul. En forma pasada. Ejemplo. Kataba. Entonces. La vocal. Antes del final. Que sería. En este caso. La ta. Le ponemos. I. Y la. Anteriores a ella. Todas las que tengan vocal. En este caso. La a. Tiene. Dhamma. U. Entonces decimos. Kuti. Ba. Y la última. Queda igual. Kuti. Ba. Entonces vamos a. Construir los verbos. Siguientes. Entonces nos dice aquí. Al mapniyu. Lil ma'lum. Construido. El. El construido. Si lo traducimos literalmente. Es. Lo construido. Para. El ma'lum. Es lo conocido. Y. Al mapniyu. Construido. Lil majhul. Para lo desconocido. Entonces este se conoce. Quien es el que hace la acción. Y en cambio. En este majhul. No se conoce. Es desconocido. Entonces esta es la forma activa. El primero. Y la segunda. La forma pasiva. Entonces tenemos el verbo. Daraba. Que es el verbo golpear. Vamos a escribirlo. En forma pasiva. Y decimos entonces. Duriba. 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 Este verbo tiene varios significados. Uno de ellos es golpear. Daraba. Después tenemos. Sami'a. Sami'a. El verbo. Sami'a. Entonces. Vemos que. Sami'a. La vocal antes del final. Tiene i. Así que no es necesario cambiarlo. El verbo. Sami'a. Es el verbo. Escuchar. Entonces ponemos aquí. La sin. La mim. Y la ain. Entonces la anterior. Esta tiene a. La anterior i. Y la anterior es u. Sumi'a. Sería el verbo. Sumi'a. Después. Dabaha. Que es el verbo. Sacrificar. Dabaha. O degollar un animal. Dabaha. Entonces dice aquí. Dabaha. Ponemos. Las consonantes. Y. La ja del final. Después una i. En la anterior. Y después una u. Sería. Dubaha. 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 Después el verbo. Bana. Que es el verbo construir. Bana. Sería. Va. Nun. Y la ya. Buñía. Ponemos aquí la a. Antes la i. Y la primera la u. Buñía. Buñía. Entonces. Aquí sería. Como si lo ponemos en tercera persona. Ponemos. Joabana. Él construyó. Y aquí. Buñía. Fue construido. El verbo. Guálada. 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 Dar a luz. Verdad. De los hijos que tuvo. El verbo guálada. De nacer. Y entonces ponemos aquí en forma pasiva. Ulida. Ulida. Que es el verbo. Ulida. Como decir. Ulitu. Nací. O. Como decir. Algo así. Traducido como. Me dieron a luz. Algo así. Como que. Alguien dio a luz a él. Guálada. Que es el verbo encontrar. Él encontró. U. A guálada. Vamos a ponerlo en forma pasiva. Uyida. Uyida. La guau con la u. U. La yim con la iji. Uyida. 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 Hada al kalam. Se encontró este lápiz. Vamos con el siguiente columna. Shariba. El verbo shariba. Que es el verbo beber. O tomar. De líquido. Entonces. Podemos poner. Shariba. Muhammad. Al qahwa. Muhammad. Bebió. Bebió. El café. Aquí podemos poner. Shariba. Shariba. Al qahwa. Shariba. Al qahwa. Shariba. Al qahwa. Bebieron. El café. Se tomaron. El café. Ghazala. Que es el verbo. Lavar. Entonces. Ponemos aquí. Ghazala. Muhammad. Al malabis. Y aquí podemos poner. Ghuzila. Al malabis. Ghuzila. 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 Al malabis. Lavaron la ropa. Ghuzila. Til malabis. Aghada. Que es tomar. O agarrar. Entonces ponemos. Aghada. Muhammad. Al qalam. Tomó Muhammad. El lápiz. Y aquí podemos poner. Ghuzila. 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 Al qalam. Tomaron el lápiz. Hafiza. Hafiza. Es memorizar. Proteger. Hafiza. Entonces ponemos aquí. Hafiza. Muhammad. Al quran. Te ponemos aquí. Hafiza. Muhammad. Al quran. Hufiza. De proteger. Puede ser. Hafiza. 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 Muhammad. Hufiza. Sa'ala. El verbo preguntar. Sa'ala. Muhammad. Aliyan. Preguntó Muhammad. Ali. Entonces lo ponemos en forma pasiva. Su'ila. Su'ila. Aliyan. Aliyun. Su'ila. Aliyun. Le preguntaron a Ali. Su'ila. Y el último. Qara'a. Que es el verbo leer. Qara'a. Muhammad. Al quran. Quri'a. Es la forma pasiva. Quri'a. Quri'a. Al quran. Leyeron. Al quran. Entonces ya tenemos los verbos en su forma activa y pasiva. Seguimos. Dice el número 5. El ejercicio 5. Hamza. Ibn al-af'al. Construye los verbos. Al-atiyah. Lil majhul. En forma pasiva. Entonces vamos a construir los verbos en forma pasiva. Nos dice. Lájid. Toma nota. Anna. Al-fi'la. Al-mudari'a. Anna. Al-fi'la. Al-mudari'a. Que es el verbo en tiempo presente. De forma pasiva. Al-mabni. Anna. Al-fi'la. Al-mudari'a. Al-mabni. Al-il majhul. El verbo presente. En tiempo presente. De su forma pasiva. Yudammu. Se pone damma. Awaluhu. En el sufijo verbal se le pone damma. En el presente. Wa-yuf-ta'hu. Y se le pone fatha. Que es la vocal a. Ma-qabla-a-jirihi. Y se le pone vocal a. En la consonante. Que va antes del final. Qabla-a-jirihi. Antes del final. Entonces la damma. En el prefijo verbal. Y la vocal a. Antes de su última consonante. Entonces dice. Nah-hu. Ejemplo. Tenemos el verbo. Katava. Y en presentes. Que el verbo escribir. Yaktubu. Ju-a-yaktubu. Él escribe. Yaktubu. Y el verbo aquí tiene. La primera tiene vocal a. Ya que es un verbo de tres letras. Y la que viene antes del final. Tiene vocal u. Pero nos está diciendo. Que la primera. Tiene que llevar vocal u. En este caso. El prefijo verbal. Y la. Consonante. Antes de la última. De llevar vocal a. Entonces se dice. Yuk-tabu. Yuk-tabu. Escriben. Escribe. Se escribe. Algo así. Vamos entonces. A conjugar. Los verbos. En tiempo. Presente. Al-mapniyu. Lil-ma'lum. La forma. Activa. Al-mapniyu. Lil-ma'jhul. La forma. Pasiva. El verbo. Yash-rabu. Hu-a. Yash-rabu. Al-kahwa. El bebe. El. El. Ponemos. Yash-rabu. Muhammadun. Al-kahwa. Bebe. Muhammad. El café. El verbo está en presente. Tiene el prefijo verbal. La-ya. De tercera persona. Y así se van mostrando los verbos. Cuando se ponen ejemplo. Se utiliza siempre la forma. De tercera persona. Del masculino. Yash-rabu. Entonces vamos a cambiarlo. Ponemos el prefijo verbal. Y ese debe llevar vocal u. Este lleva su kun. La que va antes del final vocal a. Y la última normal. Yush-rabu. Entonces esta sería la forma. Pasiva. Yush-rabu. Al-asir. Beben. El té. O beben té. El jugo. Perdón. Beben el jugo. Ya-budu. De adorar. El verbo. Abada. Ya-budu. Ya-budu. Muhammad. Allah. Entonces ponemos aquí. El verbo conjugado. El ayin. El ba y la dal. La u. Primera. U. Yur. Sukun. Yur-badu. 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 Se adora. Ya-kata'u. Del verbo kata'a. Ya-kata'u. Que es el verbo cortar. Ya-kata'u. Presente en forma pasiva. Entonces. Y la u. Al principio. El su-kun. En el medio. Y-kata'u. Y-kata'u. Cortan. Y-as-alú. Y-as-alú. Que es pregunta. El pregunta. Ponemos. Y-us-alú. 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 Y-us-alú-al-tálib. Es preguntado al estudiante. Y-us-alú. 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 construyen la casa, construyen la casa, la construyen, algo así, yacui, va a depender del complemento también para darle el sentido, yacui, del verbo kawa, yacui, que es planchar, en forma activa, ahora en forma pasiva, yuk, yuk, el guau lleva a, y a al final, yukua, yukua, se cambia la i, también en este caso, por el alef, yukua, para que tenga rima, yukua, con la vocal a, que tiene la letra anterior, y de la pronunciación doble, yukua, planchan, yadu, yadu, yukua, que es el verbo invitar, o suplicar, entonces ponemos aquí, yu, yud, yud a, yud a, entonces aquí también está en forma pasiva, yud a, se cambia el guau por el alef, ya que la vocal anterior es a, y no u, y el a, para que concuerde, sería con la letra alef, y no con la u al final, entonces se dice, yud a, invitan, o suplican, tenemos aquí otro grupo de verbos, yafhamu, yafhamu, es entender, fahima, yafhamu, ahora en forma pasiva, yuf, yufhamu, yufhamu, entienden, yakhluqu, el verbo crear, yakhluqullahu al arda, crea a la tierra, podemos poner aquí, yuklaqu, 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 yashrahu, del verbo explicar, yashrahu, en forma pasiva, yush, yushrahu, yushrahu, yushrahu darzu, explican la lección, yahudu, yahudu, el verbo ajada, yahudu, tomar, entonces ponemos, o agarrar, yuhad, 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 yuhadu, 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 aquí en la parte de la u, como no lleva vocal, creo que se mantiene, el alef, en la escritura, que tiene aquí, yuhadu, o si no, sería, yuhadu, habría que corroborar, si mantiene el alef, o el guau, pero el sonido es el mismo, yuhadu, porque el hamsa lleva el sukun, yuhadu, el que lo encuentre, lo pone en el, en los comentarios, yalidu, 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 del verbo, del verbo, walada, yalidu, de la parte de, podría traducirse, yuladu, de nacimiento, verbo nacer, yuladu, yu, entonces aquí ya nos puso la forma, nos puso la forma pasiva, del verbo, yalidu, acuérdense que este verbo, el verbo en pasado es, walada, la forma activa, walada, pero cuando ponemos la forma activa, en presente, el guau se va, que es la primera letra, por el prefijo verbal, entonces ponemos, yalidu, 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 verdad, aquí vemos, yalidu, esa es la forma activa, en pasado y presente, pero cuando vemos la forma pasiva, la primera letra del verbo, se mantiene, véanla aquí, después del prefijo verbal, después de la yalidu, se mantiene la guau, y entonces, yuladu, se prolonga el sonido de la u, yuladu, yuladu, después tenemos el verbo, yayidu, yayidu, del verbo, huayada, que es el mismo patrón del anterior, es un verbo que empieza con el guau, huayada, huayada, que es el verbo encontrar, y si nos da este ejemplo anterior, entonces sería también el mismo ejemplo, entonces ponemos, yu, 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 Se le va el wow. Pero aquí como es forma pasiva, se mantiene el wow y decimos yu zanu. Yu zanu. Pesan. Yu zanu. Yu zanu. Pesan. Muy bien. Vamos con el ejercicio número 6. El ejercicio número 6 es ta'ammal sitta ta'ammal al amthilatil atia. Analiza los ejemplos siguientes. Thumma epni lafa'al. Luego construye los verbos fil yumalil lati taliha en la oración siguiente que es esta. Lilmachhul. Dice de la forma pasiva. Entonces dice aquí, esto ya parece que está escrito. Ya las oraciones están copiadas, como pueden observar. Creo que en el tipeo dejaron las respuestas. Así que no hace falta escribirlas. Vamos a leerlas solamente. La número 1 dice Aleph. Dice Fajima atulabu. Fajima atulabu atdarsa. Vean que el mafrulu biji es darz, que es donde recae la acción. Y atulabu tiene u, que es el fail que realiza la acción. Fajima atulabu atdarsa. Entendieron los estudiantes la lección. Ahora, para construirla en la forma pasiva, se va lo que es el fail, que es el talib, y queda la palabra atdarsa. Y la vocal se cambia de u, de a a u. Se mantiene la vocal u y dice Fujima. Se cambian las vocales. Fujima atdarsu. Entendieron, entendió la lección. Entendieron la lección. Se entendió la lección. Se entendió la lección. La letra B. Fataha al bawabu al baba. Abrió el portero la puerta. Entonces se va el portero, que es el fail, y queda la puerta solamente. Y se cambian las vocales del verbo. Futaha al babu. Se abrió la puerta. Futaha al babu. Y la palabra babu tiene vocal u, que es el naib, el fail, que lleva vocal u. La tercera dice Sarakalissu. Robó el ladrón. Assa'ata. Assa'ata, donde recae la acción. Vocal a. Sarakalissus assa'ata. Robó el ladrón el reloj. Ahora se va la palabra lissu. Y se queda solo la palabra sa'a. Con vocal u. Surikat. Y el verbo se cambia a forma femenina, así que se le pone la ta en forma pasiva. La ta, que es el sufijo verbal de la tercera persona del singular femenino. En este caso, sa'atu. Surikatis sa'atu. Robaron el reloj. Y la última dice. Yiftahu al tuyaru al dakakina al an. Abren los comerciantes los negocios ahorita. Entonces, aquí dice en forma pasiva. Tuftahu. Tuftahu. Ya que el dakakina es singular femenino, se considera. El verbo que se usa es singular masculino de forma de segunda persona. Anta. Tuftahu al dakakina al an. Abren los negocios ahorita. Dice aquí. Después de construir el verbo. Se borra, se omite el fa'al. El que hace la acción. Y toma el maf'ulubihi su lugar. Donde recae la acción, toma el lugar del fa'al. Marfu'an. Con vocal U. Y se llama na'iba fa'alin. Que es lo que vimos aquí. Que todo esto era lo que se denomina na'ib fa'al. Que era el que era maf'ulubihi. Pero cambia de posición ahora como na'ib fa'al. Que es lo que vimos aquí.